Televisión más internet El concepto matemático de proporcionalidad es uno de los más usados en la vida cotidiana y es, en gran parte, intuitivo. Las obras de arte no siempre mantienen las proporciones de la realidad. La figura de Leonardo da Vinci nos muestra la proporcionalidad de la forma humana. Pero existen muchos otros ejemplos en los que los artistas crean sin respetar las proporciones de las medidas. Hay juguetes, como algunas muñecas, que ejemplifican la falta de proporción. Si una mujer real tuviera las proporciones de una de estas muñecas, sus modelos serían 114, 45 y 80. Y su cuello sería completamente desproporcionado. Algunos pueblos antiguos levantaron edificios a una escala exageradamente grande, como si fueran hechos para gigantes. ¿Para qué lo habrán hecho? Probablemente para que las personas se sintieran empequeñecidas o impresionadas por la grandeza. En este caso, la palabra escala sugiere la desproporción entre los hombres y el tamaño de los edificios. Históricamente, el tema de la proporción ha sido un tema, yo diría, clásico. Y como todo en geometría y matemática, los griegos fueron los pilares en el análisis de estas cuestiones. Pero ya, mucho antes también, algunas tablas sumerias de 3.200 años antes de Cristo, ya muestran algunos estudios sobre la proporción áurea. Los griegos descubrieron que esta sección áurea tenía mucho que ver con la proporcionalidad perfecta. La obsesión de los griegos era descubrir la perfección, dónde estaba la perfección. Esto aparece en sus esculturas y aparece en toda su arquitectura. La sección áurea, que además se detectó que aparecían muchos elementos, ejemplos de la naturaleza, en la disposición del crecimiento de algunas hojas, en las caracolas, en algunos otros elementos de la naturaleza, empezó a ser como la sección, la relación de proporcionalidad preferida por los griegos. Luego, esto lo han tomado arquitectos mucho más modernos, incluso músicos de la Bartók o Le Corbusier en la arquitectura. Una de las siete maravillas del mundo antiguo, el Coloso. Fue construido en el 277 a.C., a la entrada del puerto de la isla de Rodas. La estatua tenía 32 metros de altura y pesaba unas 70 toneladas. Representaba al dios griego del sol, Helios. Lamentablemente fue destruido por un terremoto en el 223 a.C. Otro ejemplo de tamaña desproporción que perdura hasta nuestros días es el de las enormes cabezas olmecas. Los olmecas fueron una civilización que floreció entre las sierras y el Golfo de México, hacia el año 1300 a.C. De las muchas y variadas formas de arte que cultivaron, hoy sobreviven sus esculturas. Los olmecas esculpieron monumentales cabezas de piedra que medían entre 1,50 y 3 metros de altura. Aún hoy se conocen 17 de estas cabezas completas. En la industria y la agricultura, las proporciones son de gran importancia. Están muy relacionadas con la circulación de mercancías y los ingresos monetarios de la población. La proporcionalidad es un concepto constante entre la producción y el consumo, o la producción y la acumulación. Analicemos cuáles son las condiciones para que una correspondencia entre dos variables sea directamente proporcional. Cuando se formula una expresión que liga a dos o más objetos entre sí, estamos expresando una relación. Por ejemplo, entre el conjunto de fechas del año y el conjunto de alumnos de una escuela, podemos establecer la relación. El día X es el cumpleaños de Y. Si reemplazamos X por fechas de año, mientras Y se reemplaza por nombres de alumnos, podemos decir que el día 16 de octubre es el cumpleaños de Jorge. También en un mismo conjunto podemos establecer relaciones. Por ejemplo, en un grupo de personas establecemos la relación padre de. Podemos decir que Mario es padre de Juan. Esto indica que a Mario le corresponde Juan como hijo. Podemos expresarlo simbólicamente. Se lee, a M le corresponde J. O bien, mediante el par ordenado. Mario coma Juan. Algunas de estas relaciones son numéricas. Significa que se hace corresponder un número con otro. Veamos cómo. X litros de gasoil cuestan Y pesos. Se establece una relación entre el número de litros de gasoil comprados y la cantidad de dinero a pagar. Por ejemplo, 10 litros de gasoil cuestan 14,4 pesos. Entonces, podemos definir la relación de proporcionalidad como la correspondencia entre todos o algunos elementos de un conjunto con uno o más del mismo o de otro conjunto. Veamos un problema geométrico que nos dará una idea muy clara de este tema. ¿Cuántos ángulos rectos se pueden formar con 2, 3, 4, 5 o 6 varillas de color? Colocamos dos varillas cruzadas perpendicularmente. Numeramos los cuatro ángulos rectos que se forman. Agregamos una varilla de modo que corte perpendicularmente a una de las anteriores. Se forman otros cuatro ángulos rectos. Registramos en una tabla lo que observamos colocando en una columna el número de varillas y en la otra el número de ángulos. Vemos que a 2 le corresponden 4 ángulos y que a 3 le corresponden 8. Colocamos una cuarta varilla pero la podemos poner en dos posiciones cortando solo una de las varillas o cortando a las dos. En este caso se forman 12 y en el otro 16 ángulos rectos. Observamos qué sucede con los valores de 5 y 6 varillas. La tabla nos sirve como recurso de registro y podemos continuar agregando una varilla por vez en las dos posiciones posibles tal como hicimos antes. Esta es una situación de correspondencia muy general en la que a cada número de la primera serie o conjunto le puede corresponder uno o más números de la segunda serie o conjunto. Imaginémonos recorriendo la ciudad que inspiró este dibujo. Podemos ver y comparar las proporciones entre el auto dibujado y el real o entre el edificio del dibujo y el bordadero. Si tomamos algunas de las dimensiones del automóvil por ejemplo su altura en la mitad del vehículo la altura de una de sus ruedas o la altura del paragolpes delantero respecto del piso podemos armar una tabla con las medidas del auto dibujado y las correspondientes del auto real. Suele asociarse la proporcionalidad directa entre dos magnitudes con la noción intuitiva de que a más de una le corresponde más de la otra. Sin embargo esta manera de entender la proporcionalidad directa es incorrecta. En realidad ambas magnitudes aumentan o disminuyen en la misma proporción. Hay muchos ejemplos de correspondencias crecientes que no son de proporcionalidad. Regresemos a la tabla que armamos con la medida de las partes reales del auto y la de sus dibujos. Llamamos X a una de las variables en este caso la altura en el dibujo e I a la otra la altura real. Escribamos estas letras en la tabla y veamos qué relación se establece entre los pares de números correspondientes. A cada número de la segunda columna le corresponde uno en la primera. Si dividimos los valores correspondientes 142 dividido 17,75 es igual a 8 48 dividido 6 es igual a 8 25 dividido 3,125 es igual a 8 Todos los cocientes son iguales a 8 es decir que tienen un valor constante este valor se denomina constante de proporcionalidad en esta situación particular 8 centímetros es el tamaño real de un objeto colocado al lado del auto que en el dibujo mide un centímetro simbólicamente esto es K la constante es el valor de la variable Y que le corresponde a una unidad variable X la relación presentada es una correspondencia de proporcionalidad que recibe el nombre de proporcionalidad directa podemos hacer lo mismo para obtener la constante de proporcionalidad entre las medidas del frente real de la casa y el de la casa dibujada notemos que la constante de proporcionalidad en este caso no será la misma que la del auto pues el auto y la casa reales no están en el mismo plano y por lo tanto para poder tener profundidad en el dibujo no podemos mantener la misma proporción respecto de los objetos reales con los datos de la tabla anterior podemos construir un gráfico se dibujan dos ejes perpendiculares al eje horizontal le colocamos la letra X y al eje vertical la letra Y representamos las medidas de los objetos del dibujo en el eje horizontal y las medidas de los objetos reales correspondientes en el eje vertical se marcan los puntos de los pares que se corresponden y observamos que esos puntos están alineados es decir son puntos de una recta la recta que los contiene también contiene al punto de intersección de los dos ejes los ejes perpendiculares que se usaron para hacer el gráfico se llaman ejes cartesianos y al tipo de gráfico empleado gráfico cartesiano ambos deben su nombre al matemático francés René Descartes veamos la noción de proporcionalidad en un ejemplo geométrico tomemos una familia de rectángulos con la particularidad de que al superponerlos de modo que coincida uno de sus vértices inferiores las diagonales de todos los rectángulos están sobre la misma recta si se varía el ancho de los rectángulos y se mantiene la coincidencia de las diagonales el alto también cambia con estos valores completamos una tabla escribimos el cociente entre el alto y el ancho correspondientes a un rectángulo y luego otra razón de la misma forma que la anterior encontramos que esas dos razones son iguales hacemos lo mismo con otros pares de valores y la igualdad se mantiene esta igualdad entre las dos razones se llama proporción en este caso la proporción la encontramos entre el alto y el ancho de una familia de rectángulos podemos concluir que las respectivas medidas de los anchos y los altos son directamente proporcionales la proporcionalidad es un concepto útil e importante usado constantemente por artistas y arquitectos que trabajan haciendo centro en la figura humana en este punto la noción de proporción y su reconocimiento es una preocupación que tiene mucha historia sería interesante poder hallar ejemplos donde la proporcionalidad se ponga de manifiesto en nuestro uso en la vida cotidiana una de esas posibles formas de proporción en la arquitectura nosotros la usamos en el diseño de los distintos elementos y los elementos cuando se van a incorporar en el diseño arquitectónico pasa lo mismo en el diseño industrial pasa en todos los diseños pasa en la vida siempre vivimos proporcionando todo cuando por de pronto nos pasa algo un accidente o algo decimos es una desproporción es decir porque escapa a la escala proporcional de lo que naturalmente en la vida cotidiana no sucede ese juego de proporciones y desproporciones está presente en todos los elementos de la vida del ser humano lo está en el arte lo está en la literatura en la pintura en la música y por supuesto en la arquitectura si tomamos la puerta de entrada a un edificio de departamentos y bueno creo que bastará con que uno solo de alumnos extienda un brazo hacia el costado como para medir el ancho si luego tomamos el ascensor y llegamos a la puerta de nuestro departamento nos encontramos con que bastará con tomar más o menos este ancho y si entramos al departamento y vamos a la puerta de la cocina o a la puerta del baño bastará con poner el brazo así solamente para que del codo a este costado nos dé el ancho y eso nos determina claramente que vamos bajando de proporcional proporcionalmente el tamaño las medidas de la puerta en función de la situación que ese objeto puerta tiene dentro de la distribución del edificio o de la casa en la actualidad se utiliza en el diseño arquitectónico una fijación determinada de las escalas de proporciones su aplicación le otorga a las razones su uso más significativo esta escala fue creada por el arquitecto suizo Charles-Edouard Generet mejor conocido como Le Corbusier referente básico de la arquitectura moderna Le Corbusier tenía una teoría muy particular creía que con el desarrollo y la adopción del sistema métrico se había perdido la idea de relación con una escala humana como lo eran la medida de pie o pulgada veía que se habían despersonalizado los instrumentos de medida el metro el decímetro el centímetro no estaban basados en la escala humana creó un sistema de dimensiones que responde al cuerpo humano y lo llamó modulor su trabajo fue considerado una gran innovación hubo un arquitecto en los años 40 Le Corbusier arquitecto diseñador en esa época era todo lo mismo y él directamente no trabajaba había inventado un término que era el modulor así que era una persona con el brazo estirado para arriba y él no no medía en metros él medía en modulores entonces no sé una planta de un edificio tenía no sé un modulor y medio no tengo el dato preciso pero dejaba lo hacía totalmente como proporcional a la medida del hombre una herramienta que es bastante importante para los diseñadores industriales es la ergonomía y la ergonomía se trata de eso puramente de proporciones es decir cuando uno diseña una silla o un auto un tractor lo que sea una medida absoluta como decir un metro no nos interesa nos interesa medio metro porque es más o menos lo que mide la pierna o la digamos o la distancia entre las nalgas y la rodilla digamos y en ese sentido nos interesa digamos como medida absoluta no nos dice absolutamente nada no nos dice Diariamente asistimos a infinidad de situaciones en las cuales la noción de proporción es algo que podemos reconocer fácilmente. Pero hay otros ejemplos menos cotidianos en los que la proporción y la escala están también muy presentes, como por ejemplo en el cine de acción. En él, muchas de las escenas de acción se realizan a escala y el realismo logrado depende de las proporciones establecidas. La escala y la proporción se trabaja de acuerdo al requerimiento de lo que es la toma o la necesidad específica de la maqueta en este caso en la película. La proporción de una maqueta que va a ser tomada muy de lejos o a la pasada va a ser mucho más chica que una que quizás se necesite un nivel de detalle de filmación más específico o filmar de la maqueta algo más puntual. Se aumenta el nivel de detalle, se evita quizás también hacer algo muy grande que en realidad si yo de una casa o de un paisaje necesito algo específico no tiene razón de ser el hecho de hacer todo grande. Todo el paisaje se focaliza a eso y eso sí va a ser una escala mucho más grande que yo tengo algo más panorámico o general. Las escalas pueden ir desde 1 en 35 que es lo que te permite una panorámica de una ciudad bastante grande a casi cosas de un escala 1 en 1, real. Vimos que en la vida cotidiana se usan términos vinculados con la proporcionalidad que en matemática tienen aplicaciones específicas. Partimos del establecimiento de correspondencias y a través de recursos gráficos y tablas analizamos las condiciones que se deben cumplir para que una correspondencia entre dos variables sea directamente proporcional. De los muchos ejemplos que podríamos elegir pensemos en las caricaturas de humor. Cuando un rasgo personal, como podría ser mi cabeza es exageradamente aumentado produce gracia. ¿Por qué nos reímos de esto? Porque la natural proporción que intuitivamente apreciamos ha sido rota. Un saludo. Gracias por ver el video.